El IBEX 35 cierra la sesión de este viernes con subidas moderadas del 0,23% y del 0,66% en lo que va de semana cerca de los 11.000 puntos. La noticia más destacada de este viernes ha sido la victoria de Theresa May en las elecciones del Reino Unido, aunque no ha conseguido la mayoría absoluta y tendrá que pactar con los unionistas de Irlanda del Norte. La consecuencia económica de esto ha sido que la libra esterlina baja un 1,7% frente al dólar y el mercado británico también ha terminado con un rebote del 1% al igual que el resto de bolsas europeas que ha cerrado en verde. En el mercado español lo más destacado del día ha sido el desplome del Iberbank que se ha dejado un 17% y acumula también retrocesos del 18% en la sesión del jueves. Además, fruto de la desconfianza hacia las empresas más endeudadas también han sufrido fuertes caídas. Prisa, Service Point o Avengoa. En el caso de Pescanova ha rebotado un 90% y enmienda levemente las bajadas que sufrió el pasado miércoles cuando volvió al parque después de cuatro años sin cotizar. En el IBEX 35 lo más destacado ha sido Celnex que ha subido un 2,07% acompañado de CaixaBank y Mafre por su parte y AG ha sido el valor más bajista con caídas del 2,67% acompañado de Indra y Mediaset España. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com. Muchas gracias.